Bueno, hola gentecilla y gentecillas, gentecilla, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a relacionar a varios animaciones de... ...FinaFan, SB, Segurity Branch. Bueno, recordad, si no estáis suscritos, suscribíos, déjame like, comenta que te pareció el vídeo, activa la campanita, déjame un like. Y bueno. Bueno, gentecilla, me... Joder. Vamos a relacionar a un vídeo que tengo por aquí, ahora lo busco. Pero esto era para saludar nada más. Saludos para el final de vídeos. Este vídeo lo subiré hoy. Pues si os gusta FinaFan SP. Tengo varios para el vídeo racional. Tengo desde Ugi Ugi, que sale una coneja. Tengo este de Minecraft. Pero bueno. Dicho esto, vamos a ya... A relacionarlo, ¿vale? Bueno, chicos, ya lo he encontrado en la vídeo ración. Pero espero que os guste la vídeo ración. Que a mí me gusta, son varios, ¿vale? Vamos a comenzar ya, ¿vale? Vamos a comenzar a escuchar. Hacerlos, espere un segundo, ¿en verdad suena? ¡Sí lo hace! ¡Déjanos ir, maldito! ¡Scott! Hola, chicos. Mi queridísimo amigo Scott ha estado voluntariamente haciendo juegos de FNAF en mi sótano desde el 2014. ¿No es así, Scotty? Bueno, me amenazaste de muerte, así que no diría que fue voluntario. Scott, ¿es necesario que de nuevo traiga las pinzas? No, señora. Buen chico. Oye, bruja, ¿por qué nos colgaste como piñatas? Oh, por Dios, me habló. Quería que le dieran su bendición al proyecto de mis sueños antes de que Scott y se vaya al sótano. Dijiste que el último sería el deber. ¡Las pinzas, Scott! Como sea, quiero que el siguiente juego sea todo sobre mí. Ya tengo todo planeado. Va a ser un centro comercial temático de Freddy Fazbear, estatuas de Golden Freddy y... ¡Eso no tiene sentido! Ni siquiera McDonald's tiene su propio centro comercial. ¡Cóllate, Freddy! Supongo que eso es un sí, ¿verdad? Me alegra, porque si no... Bueno, digamos que tengo más pinzas en el sótano. Hola, colita de algodón. ¡Pero qué lindas mejillas tienes! ¡Dios! ¿Y qué ni se te ocurra volver con tus mugrosos zapatos aquí? ¡Terminamos! ¡Ah, sí! ¡Por mí te puedes ahogar en el infierno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Viste acá! ¡Ah, chante, mademoiselle! ¿Eres una rata? Por ti, cariño. Puedes llamarme Mickey. Sí, no, no te voy a llamar así. ¡No sé nunca, Oswald! ¡Espera! ¡Mira esto! Bien por ti, no voy a hacer esto. ¡Espera! ¿Ni siquiera por una zanahoria? ¡Por Dios! ¡Por qué no leo! ¡Hola, preciosas! ¡Miren esto! ¿Por qué tienes una rata en el infierno? ¡Ah, no, no! ¡Oh, y en el hombre de... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, por Dios! ¡Ese es el mejor cosplay que he visto en mi vida! ¿Ah? ¿Cosplay? Para que lo sepas, yo soy un genuino y un raro terror de los siete mares. ¡Claro! Y yo soy Jack Sparrow. Verás, yo se identificaron impostores porque soy una verdadera capitana. ¡Ah, en serio! ¿Y dónde está tu gracio, eh? ¡Yo prefiero sosable! Los gracios son tan viejos y anticuados. Además, un capitán no sería nada sin su sombrero. ¡Jamás dejé la cubierta sin él! Un verdadero capitán no tiene miedo a demostrar sus heridas de batalla. Mis piernas no han tocado el suelo en años. Un capitán no tendría miedo en tomar reeles. Un capitán no dejo su herida. ¡Qué bueno! Bueno, no creo que tengas un batín más grande que el mío. ¿No tendrás un barco más grande que el mío? ¡A ver si juegas con esto, bruja! ¡Sí, que me oro! ¡Diez años de lecciones y acordeos! ¡Más dinero! ¡Más heridas! ¡Más... ¡Alto! Yo... Olvide lo que iba a decir. Entonces... ¿Primer duelo a muerte con cuchillos? ¡Oh, sí! ¡Estoy listo para leer un buen libro! ¡Este es el club del interés! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé ahí! ¡Qué bien! ¡Un nuevo miembro! ¡Siéntate bienvenido! Muy bien, chicos. Hoy leeremos los tres lindos osos. Una vez... ¡Ey! ¿Te gusta tu gorro? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡No sé! ¡Por favor! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ah, sí! ¡Eso! Me irrita cuando otra chica trata de coquetear con mi... ¡Sí, hombre! ¡Sigamos! Los tres osos volvieron hambrientos en su hogar. ¡Era mentada! ¡No había nada que hablar! ¡Mua! ¡Ejejeje! ¡Ejejeje! ¡Mua! ¡Wiaaa! ¿Algo mal, Freddy? ¡Eeeh, no! ¡Bien! Entonces el pequeño oso dijo... ¡Ay, mira, niña te llama! ¡Al sacar la manda en mis libras de oro! ¡Finalmente! ¡Ah, te tengo solo para mí! Estoy muy enamorada de ti, Freddy Fazbear. ¡Bien su vida! Está muy oscuro. Todo bien, Freddy. ¿Todo bien? ¿Mapaste a mis amigas? Pues solo las conocí por un minuto y veinte segundos. ¡Costa de ellas! Hablemos sobre mí. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Eh, tú tienes buena postura. Postura. Bueno, claro. La postura es muy importante para mí. ¡Ah! ¡Sigo vivo! Ahora que ya no están en el video, tú y yo estaremos aquí por siempre. Solo no. Esto es una compilación. ¡No! ¡No! ¡No me dejes! ¿Qué en el nombre de él? ¿Qué ves de eso? En el juego de calamar. ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego de calamar? Vamos a jugar a luz roja, luz verde, con una pequeña condición. El primero que logre cruzar la línea de metas sin ser visto... Será perdonante sufrir una horrible y dolorosa muerte. El ganador además recibirá 15 dólares en efectivo. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No se van corriendo! ¡Seguro es una buena idea! ¡Oh! Estás locos. ¿Puedes ir despidiéndote de esos 15 dólares, Boris? Porque yo ganaré esto. ¿Qué leído? Para que sepas, tengo el récord de ser el zorro más veloz Y el del pirata más veloz Guau, quien sea que se haya movido, no es muy estúpido, ¿no crees, Bumbón? ¡Aaah! ¡Bumbón, hágame! Dale, tío Tío, dale Oh, vamos, pequeña, puedo mejorar tus notas si quieres ¡Ahora solo somos lodo y loco, ¿no? ¿Por qué te lo vamos a decir aquí? Solo quedan diez segundos ¡Me quiero volver chica! ¡Aaah! ¡Yo gané! Tramposo detectado No se permite hacer trampa en nuestro juego Como suelen decir Al que madruga, Dios lo ayuda ¡Eso no tiene nada que ver! Adivinen quién se ganó los 15 dólares ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos al segundo juego Deben adivinar cuál cristal es el débil y el fuerte Tienen dos minutos para cruzar el puente Comiencen Bueno, parece que esto será fácil ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Cómo lo hacen! Verán, amigos, solo deben elegir el que creen que es el equivocado Se llama psicometría invertida Entonces, ¿cuál crees que sigue? Aguarden, yo me encargo El cristal debería romperse si comienzo a raptar a frecuencias muy altas ¡Oh, Boris! ¡Voy a ganar de nuevo, Boris! ¿Y sabes por qué, Boris? ¡Juro que si no te callas de una vez! ¡Por qué voy a hacer trampa, Boris! Esta va por el visa ¡Ja, ja! ¡Homónos, homónos! ¡Homónos, homónos! ¡Homónos! ¡Homónos! ¿Alguien entendió algo de lo que dijo? ¡No lo vean! ¡Esperen, chicos! ¡Yo sé la diferencia! Yo di clases sobre cristales en el 97 Si miran el cristal templado por los lados Pueden distinguir la refracción del... ¡Ah, tonto! ¡Tío! Seguro lo probaron todos Pero nosotros sabemos cuáles son los correctos ¡Por favor, sálvame, Superman! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Yo di clases sobre cristal templado por los lados ¡No lo hagas!